Fue detenido en la ciudad de Buga el presunto cabecilla de una organización criminal dedicada a estafas inmobiliarias con notificación roja de Interpol. Esta organización criminal lavó activos y estafó a más de 200 personas en el Reino de España. La Fiscalía General de la Nación y la Guardia Civil de España lograron la retención en el municipio de Buga al ciudadano español Carlos García, conocido como Charlie. Esta persona al parecer sería el cabecilla de una red internacional de lavado de activos constituida por ciudadanos españoles e italianos. Charlie es solicitado mediante notificación roja de Interpol por el delito de lavado de activos y requerido en extradición por el Reino de España. Esta persona era fugitiva de una estructura delincuencial que lavó activos en Europa y estafó a más de 200 personas sobre la base de la venta de un presunto proyecto inmobiliario que nunca fue entregado a las personas. En el mes de agosto del año pasado, en una redada de la Guardia Civil fueron capturadas ocho personas de nacionalidades españolas e italianas, siendo fugitivo Carlos García, quien se refugió en territorio colombiano para tratar de evadir la acción de las autoridades. A través de información de la Guardia Civil se activa la notificación roja de Interpol y la policía colombiana logra encontrarlo en el municipio de Buga. Allí se logra esta captura y destacamos también que esta persona había cambiado sus rasgos físicos para evadir la acción de la autoridad. Con esto reiteramos el compromiso de la policía colombiana para seguir colaborando con autoridades policiales del mundo y colocar frente a la justicia a quien viola la ley. Mediante el intercambio de información entre las autoridades españolas y colombianas, se pudo establecer que esta persona, cuando se enteró que era investigado por las autoridades de España, abandonó el país e ingresó a territorio colombiano el día 12 de abril de 2018, utilizando la ruta Mallorca-Paris-Bogotá. También se pudo constatar que cambió parte de sus rasgos físicos y de su fisionomía con el fin de evadir la justicia. La organización criminal a través de un grupo inmobiliario ofrecía la adquisición de viviendas de lujo en la isla Baleares, España, por un precio debajo del mercado. Las víctimas realizaban importantes transferencias económicas que les permitían firmar el correspondiente contrato de reserva y adquisición de la supuesta vivienda, la cual nunca les fue entregada. Por este motivo, en la actualidad existen más de 200 personas afectadas. La cantidad defraudada se estima cercana a los 5 millones de euros. En el marco de la operación adelantada en territorio de España por la Guardia Civil Española, fueron detenidas un total de 8 personas y están siendo investigadas otras 4.